La famosa escena que nos promovió a todos esta semana de la reunión cumbre, de la reunión de los peores. Pero, después de la exposición de Guillermo, está ahorrado bastante el camino y quisiera remarcar una cuestión de esto. Para mí fue sumamente impactante. Y me preguntaba, o me quería tener en esta pregunta respecto de si se trata de un grupo con poder, que tiene poder, que está perdiendo poder. Yo quisiera hacer un deslizamiento hacia otra cuestión. Me parece que lo que es innegable es que, al menos, esa imagen es una exhibición, es una provocación. Y no sé si tienen más o menos que hace una semana de poder, pero, efectivamente, es un desafío de seguir sosteniendo un poder económico que, en esta coyuntura, por otro lado, el ámbito tan cuestionado, viene a significar también una propuesta, que es la de la posibilidad de la impunidad cuando está asociada al poder. Entonces, nunca sabemos del todo de qué realidad se trata, pero lo que me parece innegable es que esa imagen tiene consecuencias y las va a tener. Yo lo leía como realmente una estructura simbólica, que por eso me parece interesante seguir dándole vueltas, que da lugar a muchas interpretaciones. Y me parece que ese es nuestro lugar. Poner en cuestión que no se trata de una realidad única, pero que sí tiene consecuencias y las va a tener. Cuando digo no es una realidad única, digo también, como me interesa señalar, que en realidad, en relación a esta escena, yo veía que se repetía algo que también me llamaba la atención cuando se discutió la cuestión del llamado matrimonio igualitario. Ese es otro tema. Me gustaría llamarlo más el reconocimiento respecto de una minoría. Pero también cuando se discutió la cuestión del matrimonio y llamado igualitario, también se recurrieron a un montón de argumentos que me parece que ponían en cuestión algo equivalente. Es lo que quisiera que pudiéramos pensar. Y es la resistencia, precisamente, de algún sector a renunciar a lo que históricamente se constituyó como el suelo que transitaron y ser los dueños de determinados sectores y de determinada ideología. Y que, precisamente, lo que muestra, me parece, esta imagen, y todas las argumentaciones, por ejemplo, en relación a estos cambios respecto a la legislación, es la resistencia al cambio de eso que incluso se llega a tomar como natural. Quisiera retomar también esta cuestión. Se habla como de que es natural lo que por consenso se establece como que son las verdades que hay que sostener. Los dueños de la tierra, la unión debe ser un hombre y una mujer y la familia es la mamá, el papá y el niñito, etc. Lo llamativo de todo esto es que, siendo que se trata de la defensa o lo que se siente atacado como una construcción simbólica, se maneja de manera bastante corriente como que eso es lo natural. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué tanta resistencia? Bueno, me parece que ahí está el punto donde, me parece, nosotros tenemos mucho para hacer. Esto que se supone natural y que es el consenso de ciertas verdades que se establecen como verdades es el punto que resiste a toda propuesta y me parece que en la coyuntura actual está todo el tiempo para la discusión precisamente porque las propuestas vienen a romper con algo de esto, de la posibilidad de que ese medio, ese ambiente donde circularon tan tranquilamente se empiece a conmover. Yo me acordaba cuando veía esta escena de una escena a la que se refiere a Villel de Certo cuando habla de la realidad y entonces me refiero a esto porque es algo que, como todo lo que tiene que ver con el humor, concentra un montón de concepciones que se pueden decir rápidamente y se ven claramente. Él se refiere a la escena esa que tantas veces vimos en los dibujos animados donde Félix el Gato está en el borde del acantilado está en el aire y dice Villel de Certo hace rato ya que dejó de transitar terreno firme, dejó atrás el acantilado. Sin embargo, cuando se da cuenta es ahí que cae. La imagen es maravillosa porque entonces concluye la caída es el efecto de darse cuenta que se perdió el camino o el suelo sobre el cual se quería caminar. Me parece que es una manera interesante de poder pensar esto que resiste de manera parecen casi cruzadas estas imágenes que se nos ofertan todo el tiempo que es el modo que me pareció el retorno el desafío la propuesta todo el tiempo de seguir sosteniendo estas suposiciones de verdad que son el camino que construyó bastante nuestra historia. En ese sentido me parecía porque a veces a mí me parece como muchos uno dice bueno, digo no digo lo que pienso uno está todo el tiempo trabajando con el papel de las ideas me parece que este es un espacio por lo menos para mí propicio y maravilloso para que así como a mí me ha pasado tantas veces que se me conmovieran ciertas suposiciones y esta posibilidad de que la gente pueda intervenir de distintos lugares esto mismo me parece que es una muestra del trabajo que tenemos que hacer permanentemente no podemos dejar de encontrarnos con eso que resiste de manera feroz a que se les conmueva un poco el piso gracias gracias ¡Gracias!